Música Señoras, somos alentos, agentes de policía Música 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 Ahí vemos a San Juan Carlos que es todo poderoso, ahí nos vemos metiendo la mano entre el cuadro de la rata, ahí está la salida, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, anda mal, abra la pierna y corrida su mano, después se fue también, ahí está la salida, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, anda mal, abra la pierna y corrida su mano, después se fue también, ahí está la salida, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, anda mal, abra la pierna y corrida su mano, después se fue también, tenemos un lente para los quechamos la feo, venga, no más que medio, hace todo poderoso, hace el lento animal, ahí está la vuelta, ahí está, mirad, ahí está, una, tenemos un lente para los quechamos la feo, venga, no más que medio, hace todo poderoso, hace el lento animal, un lento animal, ese tercero, venga, no más que medio, ahí está, mirad, 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 ahí está la salida, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, anda mal, ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el rumbo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo tenés por nuestro hombre! ¡Aquí está corriendo con el movimiento de San Marco! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Se fue San Marco! ¡Se fue el rumbo! ¡Y es que se le cae el compadre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuera de ahí! ¡Está la salida! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va el rumbo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se va con nuestro hombre! ¡Aquí está corriendo con el movimiento de San Marco! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Se fue San Marco! ¡Se fue el rumbo! ¡Y es que ya está aquí! ¡Aquí está ahí! ¡Eso va ahí! ¡Viene! ¡Ese es el hombre! ¡Ve que se le cae el bikinete! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo San Marco! ¡Mira nada más! ¡Mira qué bello! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, San Marco! ¡Por ahí hay el bikinete! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo San Marco! ¡Mira nada más! ¡Mira qué bello! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chamacos! ¡Por ahí están bien! ¡Vamos a su futuro! ¡Fuerto! 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 ¡ con sabor a caliceo joda de tomaco ahí cabe esa pierna ahí cabe no hay que ganar más para comarar la espina agárrese anda apurado hay que pegar esa pierna hay que pegar esa espina derecha anda flojo debería estar presentando la pelea ese espíritu de la tripa acobárese acobárese se va se va se va se va se va se va del niño y le da la cinta salió joda de tomaco ahí cabe esa pierna ahí cabe no hay que ganar nada más para comarar la espina agárrese anda apurado hay que pegar esa pierna la espina derecha anda flojo debería estar presentando la pelea ese espíritu de la tripa acobárese 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 suco 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 hay que hay que hay nada más ejecutar como otra cuidado con su vida no hay que perdido hay que como no a veces acerirla apriéntalo y esto se trae es que se ha caído nada más el aire claro cuidado que es verdad que vamos a buscar anda subiendo anda subiendo está subiendo a derecha se baja pues ya estoy la cabeza se anda corriendo ahora a la izquierda la cámara es una junta tiene beso está de forma Con precisión es todo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, pero nada más, aquí está la revuelta, aquí está, 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 aquí Gracias.